¡Ah, ya vi! ¿Están vivos? ¡Ah, sí están vivos! ¡Oh, se están lamentando! ¡Mobrecitos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey, qué tal, gente! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bienvenidos a un nuevo video para el canal. Ya sé, ya sé, muchos se preguntan dónde estábamos, pero aquí estamos de regreso trayendo una nueva serie. Una nueva serie, aquí estamos emocionados. Estoy aquí con Luis. ¿Qué dices, Luis? Asustado por ese saludo tan imperativo. Estamos de regreso con todo el ánimo. Estamos listos, estamos aquí en el avioncito. ¡Oh, ya estás en el avión, Luis! ¿Sí, tú no? No. Aquí tengo un niño en mis brazos, de hecho, aquí al ladito está un niño. ¡Oh! ¡Oh, Luis, el avioncito está cayendo! ¡Sujétate a mí, Timmy! ¡No te sueltes! ¡Oh, no! Pues yo apenas estoy sintiendo la turbulencia. Tú vas en la parte de atrás del vuelo y eso lo siento yo primero. Tú estás en el VIP, yo me di un cabezazo en el asiento, güey. Ya desperté. ¡Ay, veo un güey aquí al frente de mí! ¡Ay, se está llevando Timmy! ¡Oh! Me lo muerdo el tobillo. Ya, güey. La asesina zancadilla. Mételo en el pie. ¡Desgraciado! Se lo llevó el perro. ¡Oh! ¡Veo cómo se están robando a tu hijo! O sea, ¿tú lo viste también de frente o es tu hijo también? No, no, es el tuyo, güey. Ya, ya me desperté. Sí, un señor que es muy bronceado. Acaramelizado. ¿Eres tú este güey aquí tirado? Sí. Ah, esto es pelón. Cómelo ya, ya real. Pobre cosita fea. ¡Oh! ¡Dijiste que no te voy a hacer daño! ¡Dijiste que no te voy a hacer daño! ¡Sí, güey! Menos, tú estás pendejo, ¿ok? ¡Dijiste que no te voy a hacer daño! Pero no sé si lo activaste tú o voy a tener que comer. Rayas, estás viendo que no tenemos comida. Bueno, ya estamos aquí, gente. ¡Empezando esta nueva aventura! Una compu, güey. Una PC Gamer aquí. ¡Rompe las güey! ¿Te dan cosas? ¿La PC Gamer? Sí, güey. Me llevo ropita, creo. Bueno, ¿dónde podemos crear nuestro campamento? Yo digo que cerca del agua. Para que solo nos puedan llegar de un lado. Vamos a empezar aquí picando unos cuantos mierditas. Digo, ¿qué? ¡Dijiste la once! Ahora recordamos, gente, que esta es la primera vez que jugamos. Así que si tienen... A la L3, güey, para correr. Si tienen unos consejos, ya saben, nos pueden dejar aquí en los comentarios. Síganos en todas nuestras redes sociales. Si quieren jugar contra nosotros, cualquier juego. Un FIFA, un Grand Theft Auto, un Minecraft. Vamos a declarar también una nueva serie de Minecraft. Aquí venimos con todos, arrasando. ¡Ay, ¿dónde estás? ¡Me perdí! ¡Tengo miedo! ¿Cómo lo cierro? Ah, ya te vi. ¡Oh, ya te vi! Vi tu nombre. ¿Qué es eso? ¡Ballenas! ¿Focas? ¡Son ballenas! ¡Ah, son tiburones! ¡Oh! No tenemos carne para unos cuantos días. A ver... ¡Oh, mira! ¡Oh, le arranqué la cabeza! ¿Me la podemos comer? ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Sí, es cierto! Jota, bien grande. Llévatela, llévatela. Aquí no desperdiciamos nada. Llévatela. De botana. Bueno, ¿no podemos hacer lo de que sushi? ¡No sé dónde vamos a conseguir el arroz y el onigiri. Eh, pues, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a echar ese árbol o qué? ¿Se ve en un lugar seguro? No, no, no. No se ve bonito. ¿Por qué? No sé, güey. Se ve muy... O sea, el único árbol allá. Se ve muy sospechoso. ¡GAY! Así que vengan hacia acá porque... Ah, miren que hay una... Una tumba. ¿Este? Alguien se murió aquí. ¡Oh, no! ¡Perdí mi hacha! ¡Oh, mira! Encontré una foto. ¡Oh, güey! ¡Perdí mi hacha! No puede ser. Tu hacha es lo más importante que tiene. Le pic... No, pero hay una forma de abrir el... Pícala al círculo. Pícala al círculo. La perdiste tú también. ¡Oye! Eh, creo que aquí como que había también estanque. Solo que sí podemos hacer nuestra casa al lado de un estanque. Sí. ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué, qué, qué? En el frente tuyo. ¿O cuerpos? ¿O qué es eso? Sí. Ah, mira, sí. Son totems. ¿Cómo se llama? Aparte que ya me cansé de cargar la cabeza de tiburón. No me gusta. ¡Eso! 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 Me gusta. Va a ser un adorno en nuestra casa. Ah, es cierto. Para que nuestros invitados piensen que nosotros lo cazamos. Sí. A eso se le llama estrategia. Vamos a terminar acampando en medio de la nave. Si morimos la primera noche va a ser el peor gameplay que hemos hecho. ¿Cuál gameplay ha sido bueno? ¡Eres un grandísimo estúpido! No, es cierto. Muy buenos videos los de nosotros. ¿Estás aquí? ¿Decoración, decoración. Aquí estoy. ¡Oh, aquí! ¡Cártelo! Construye cosas aquí. Ponle lo que le falta. ¿Por qué? ¡Aquí! ¡Para poder dormir, güey! ¡Para poder dormir! ¡Oh, ya lo veo! ¡Ah, rápido! ¡Jajajaja! ¡No sé cómo que treme lujas, güey! ¡Aquí, aquí! ¡Y caralé, X! ¡No le vayas a destruir! Ponle lo que le falta. Nos faltan hojitas. ¡Oh, le faltan cosas, güey! Y es la más barata, güey. Acompáñame acá a buscar palitos. Me da miedo ir solo. ¡Oh, faltan hojitas! ¡Excelente! Ahora, prende el fuego. ¡Oh, nos faltan hojas acá! ¡Oh, faltan poquitas hojas, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Listo! Podemos dormir. ¡Oh, me cambié de ropa, güey! Ya me veo bien facherito. Cruzaré los montes, los ríos, los mares, por irte a encontrar. Creo que iba así. ¡Ey, hay que hacer una pinche casa! Hay que buscar el lugar indicado, güey. O no que digas, me siento en casa. ¡Me siento a gusto! ¡Oh, qué, 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 qué! ¿Estás viendo? No, no, ¿qué? ¡Enfrente! ¿Qué? ¡Oh, personas! ¿Buenas? No sé, ¿velas a saludar? ¡Ah, ya vi! ¿Están vivos? ¡Ah, sí están vivos! ¡Oh, se están lamentando! ¡Pobrecitos! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡La va a morir, güey! ¡Pítate, perra! ¡Toma! ¡Toma! ¡Píjalo, píjalo en el piso, píjalo en el piso! ¡Se hacen los muertos, güey! ¿Tampoco? ¡Píjalo! ¡Deja a mi amigo en paz, píjalo! ¡Le voy a cortar la cabeza! ¡Oh, me pegaste a mí! ¡Oh, está vivo! ¡Eso! ¡Corre! ¡Y dile a tus amigos! ¡Ah, güey! ¡Va a traer refuerzos! ¡Ah, bueno! ¡Vamos, pegue! ¡Vamos, pegue! ¡Vamos, pegue! ¡Un cocodrilo! ¡Oh! ¡Toma! ¡No lo dejes ir! ¡No lo dejes ir! ¡No te vayas! ¡No, creo que ganamos! ¡Le arranqué algo! ¡Le quité la piel! ¡Me cloquedo! ¡El trofeo! ¡Sí, güey! ¡No, no, no! ¡Uy, güey! ¡Me dieron corriente! ¡Cuidado! ¡Muere! ¡Eh, estamos! ¡La chinga se levantó! ¡Oh, te metió un putazo! ¡Oh! ¡Tu novia! ¡Eh, pues ya vamos! ¡Vámonos ya a buscar algún lugar! ¡Sí, güey! ¡Ya nos atacaron mucho! ¡Pues sí, güey! ¡No mames! ¿Ahora? ¡A mi mir! ¡Me siento facherito! ¡Cada vez más facherito! ¡Buey, creo que nadie hace esto de estar caminando tanto sin tener un lugar donde dormir! ¡Buey, es lo bueno de nosotros, güey! ¡Somos originales! ¡¿Quién, yo?! ¡Ah! ¡Ya, estoy lleno de comidita y agua! ¡Listo para valer verga otro día! ¡Vamos a otra vez vivir de fogato! ¡Sí! ¡Ya me vi, güey! ¡Ya de una vez voy a recolectar palitos y ojos! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¿Qué? Encontré una cabaña con sogas de donde ahorcaban personas, güey. ¡Oh! ¿Ya tenemos cuerda? ¿Tenemos? ¡Tenemos! ¡Por Dios, tengo! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! ¡Son cuatro, güey! ¡Son un chingo! ¡Somos cinco! ¡No, son un perro, güey! ¡Y traen cosas en la cabeza, güey! ¡Oh! ¡Ya te topaste a los más sofisticados! ¡Trencal! ¡Buey, me voy corriendo hacia mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú también me voy corriendo hacia mí! ¡Sí, pero! ¡Muere! 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 ¡Oh, no! ¡Te veo! ¡Te veo! Los otros se quedaron atrás Nomás vieron los chafitos ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Está subiendo el árbol! ¡Oh! ¡Lo estoy poniendo con tres al mismo tiempo! ¡Estos güeyes son más fuertes! ¡Córtale la pata! ¡Córtale la pata! Están entrenados por el ejército de caníbal ¡Oh, mira! ¡Les quité su garrote! ¡Algo anda mal! ¡Qué alarma! ¡Crees que te lo querías llevar de premio! ¡Oh! ¡Lo que encontré! ¡Un supercracker! ¡Oh! ¡Encontré un lago, güey! ¡Donde hay una montaña! ¿Pero no te pueden llegar por el lago? O sea, solo por enfrente del lago, vaya En el lago hay como que una construcción en medio Como que unos palos A ver, a ver, a ver No te muevas ahí, puede ser el lugar ideal ¿Te ve el buen lugar para vivir? De hecho, puedo subir una cuerda, güey ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! Estoy subiendo una cuerda ¿Qué tal, gente? ¿Les gusta aquí en nuestro lugar? Este puede ser el bueno De hecho, puedo dormir aquí arriba ¡Oh, mira! Hay un flechas también ¡Oh, sí, güey! ¡Este es el lugar! ¡Oh, sí! ¡Este es el lugar, güey! ¿Dónde vamos a construir nuestro lugar? Oh, bueno Bueno, creo que es un lugar diferente, pero me agrada Bueno, entonces aquí vamos a hacer nuestra civilización Así es Es bellísimo Ya tenemos torres de vigilancia, güey De hecho ¡Bueno, gente! Un gameplay un poco larguillo Aquí vamos a crear nuestras civilizaciones Espero les haya gustado este video Ya saben, compártanlo, denle like Si quieren jugar contra nosotros, suscríbanse Y los siguientes capopítulos van a ver cómo empezamos a construir Nos vemos la próxima ¡Bye! Adiós, próxima